En esta ocasión traemos para ustedes un ejemplo del ciclo de optimización de producto. Mediante un ejemplo muy sencillo podemos ver el uso de las tecnologías que actualmente se utilizan en la industria. Aquí podemos observar que nuestro cartucho de filamento no ensambla en el sujetador que viene de fábrica. Para iniciar este ciclo vamos a utilizar el equipo faro de 2.5 metros que nos permite digitalizar cualquier objeto físico con una precisión de 40 micras. Este escaneo lo estamos realizando directamente sobre la plataforma de Geomagic DesignX sin la necesidad de algún otro software interfaz. Es aquí en DesignX donde podemos optimizar la nube de puntos reduciendo el peso de nuestro escaneo para que sea más fácil la manipulación de la pieza. Una vez optimizado la nube de puntos convertimos en malla. Eliminando todas las superficies que no vamos a utilizar y dejando solamente aquello que vamos a estar trabajando. Después segmentamos por regiones nuestra malla para que sea más fácil reconocer lo que son las geometrías y superficies. Que nos ayuda a reducir el tiempo de modelado a diferencia de partir de una pantalla en blanco. Particularmente modificaremos el diámetro de nuestra pieza y se incrementará la longitud para asegurar el ensamble final. Después de realizar estas adecuaciones a nuestra pieza podemos transferir nuestro modelo a cualquier plataforma CAD. En este caso vamos a utilizar el software de NX. Y es aquí en NX donde estaremos dando los detalles finos. Donde llevamos nuestro modelo para hacer los chaflanes o redondeos. O en un caso necesario hacer alguna modificación más grande. Finalmente obtendremos nuestro modelo en STL que va a ser utilizado en impresión 3D. Este archivo STL particularmente es compatible con cualquier plataforma de impresión 3D que existe en el mercado. Que van desde equipos de escritorio que son buenos para bosquejar algún diseño básico o inclusive hacer alguna primera iteración. Hasta equipos profesionales o de producción como lo son los que maneja 3D Systems. Dentro de la amplia gama de equipos que maneja 3D Systems. Van desde materiales plásticos avanzados que son utilizados en la ingeniería. Hasta metales como uso final o de producción. Aquí podemos observar algunos ejemplos como son MJP por sus siglas Multi Jet Printing. Que nos entregan piezas de alta resolución utilizando resinas líquidas fotosensibles para validar ensambles y detalles finales de nuestros productos. CJP o Color Jet Printing donde tenemos la capacidad de manejar texturas y colores facilitando la transmisión de ideas o intentos de diseño de una forma realista y de visualización de nuestro producto. Figure 4 con tecnología Digital Light Printing que es uno de los más rápidos en el mercado y de los más utilizados en la industria. Por su velocidad en impresión, por la gama de materiales que van desde materiales rígidos, materiales que soportan altas temperaturas o flexibles. En esta ocasión, por tratarse de una pieza sencilla o un ejemplo sencillo, vamos a utilizar una máquina de filamento. Donde utilizaremos un material de nylon que ofrece resistencia para el uso final. Como última etapa de este ciclo, tenemos el análisis dimensional de nuestra pieza. Volviendo al uso del escáner 3D, pero en esta ocasión utilizando la plataforma de Control X. Aquí, mandamos llamar nuestro modelo actualizado en NX como nuestra pieza ideal y también mandamos llamar nuestro escaneo de nuestra pieza impresa. Mediante un empalme del escaneo 3D y el modelo CAD, podemos observar con un mapa de color las discrepancias que existen entre ellos. También, en caso de ser necesario, podemos hacer cortes de sección, tomar dimensiones en particular o inclusive validar con GD&T las características que sean críticas. Este último, para garantizar la calidad de nuestro producto y una vez validado, aseguramos que nuestra pieza cumpla con el objetivo de diseño. Volviendo a las aplicaciones industriales y siguiendo este ejemplo, podemos ver cómo estas herramientas reducen tiempos y costos. DesignX nos permite agilizar nuestros ciclos de diseño, posicionando nuestros productos en un menor tiempo, facilitando la generación de herramientales como GX, features, utilizados a lo largo de nuestro proceso de fabricación, no nomás lo que es el producto. La comunicación con soluciones de alto desempeño, como son las herramientas de NX, que tienen la facilidad o los módulos de moldes para la generación de herramientales, troqueles, ciclos de maquinado o como lo vimos en este caso, la generación de archivos STL para la manufactura aditiva. La manufactura aditiva con los equipos de 3D System, para materializar las iteraciones de diseño, evitar el depender de proveedores externos y la disponibilidad de Tool Room, lo que nos lleva también a evitar la fabricación de herramientales costosos antes de una validación. Análisis dimensional con ControlX, que nos garantiza la calidad de nuestro producto, mejorando los tiempos de respuesta en caso de requerir cambios de diseño o mejorar nuestros procesos de manufactura.